El primer gol de Javier Chicharito Hernández con la camiseta de los merengues fue elegido por la Liga de Fútbol Profesional en España como la mejor anotación del mes de septiembre. El primer gol que hizo el delantero mexicano fue en un contundente resultado de 7-2 sobre el Deportivo La Coruña donde Chicharito realizó los dos últimos goles del encuentro. Javier Hernández aprovechó los pocos minutos que le dieron de juego quien con un disparo con la pierna izquierda desde fuera del área grande consiguió el gol. El mexicano ha tenido una excelente participación en los minutos que le ha brindado el técnico y prueba de ello es que fue alineado como titular en el último partido del Real Madrid en la Champions League. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.